El personal de Avilinca, bueno, personas encargadas están ahorita más que nada en el proceso de limpieza, ¿no? De las piedras contaminadas por hidrocarburos. Bueno, en este caso estamos utilizando un limpiador biodegradable, que en este caso no es contaminante, no es tóxico ni perjudicial para la salud de las personas, a mí es más que nada de los pobladores de la zona. Bueno, esta limpieza ha empezado por dos etapas, ¿no? La primera etapa ha sido una fumigación, más que nada para los insectos, ¿no? Como una labor social de la comunidad. Y la otra etapa ha sido, bueno, la que acabo de mencionar, que es la limpieza de todas las piedras, en este caso manchadas por este accidente que hemos tenido en nuestra planta, ¿no? Lo que se está haciendo primero es llevar a cabo la recolección de piedras que están demasiado contaminadas en costales, retirándolas, que luego van a ser llevadas, bueno, en una tolva, ¿no?, en un depósito, en este caso autorizado, ¿no?, para almacenar residuos peligrosos. Y la otra parte, en este caso se está utilizando un equipo que es como un rociador, ¿no? En este caso se está rociando con este limpiador, como pueden mencionar, es biodegradable, 100% vegetal y no es contaminante, no es tóxico ni perjudicial para la salud. ¿Se tiene más o menos información de la extensión del área afectada? Bueno, en este caso no tengo... Bueno, en este caso lo que se reportó fue 150 metros. Ya, ahora, en el caso de las piedras, indíquenos, ¿ustedes han comenzado el trabajo ya hace dos días? Sí, exactamente, ya hemos empezado la limpieza hace dos días. Sí, diga, diga, diga. Pero indíquenos, en el caso del agua, ¿hay contaminación también ahí por la roja del petróleo? Bueno, en este caso no, porque, bueno, en este caso el combustible que utilizamos no es contaminante, no es perjudicial, o sea, es más tratado. ¿Y petróleo? Sí, el petróleo que usamos. ¿Qué tipo de petróleo es? Bueno, el que utilizamos actualmente es petróleo industrial número 6. ¿Número? Sí. Sí, claro. ¿Y eso no hace daño al agua del mar? No, 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 porque su deficiente porcentaje de azufre es mínimo, no es muy contaminante. Muy bien. ¿Cuánto personal de ustedes está trabajando acá recogiendo las piedras y haciendo esa desinfección? 20, sí, 20 personas. Claro. ¿En qué horario están? Bueno, desde ahorita actualmente están desde casi, creo que también desde la mañana. Estamos hasta la tarde, hasta la hora que no se nos permite porque de ahí la marea sube, ¿no? Claro. Ahora, en el caso de esta persona que está haciendo la desinfección, ¿es solamente en la zona de las piedras donde se va a hacer? Porque los vecinos reclamaban en la parte de arriba también. No, también se va a hacer en la parte de arriba también, en todos los lugares afectados. ¿Usted ha conversado con los vecinos de acá del Paraíso? Bueno, sí, claro. Ya hemos conversado acerca de las molestias en este caso. Los pobladores de acá también nos han hablado, ¿no? Y bueno, ya hemos conversado un poco. Muy bien. Claro. ¿Qué le han dicho respecto a este problema? Bueno, en este caso las acciones que ya estamos tomando son inmediatas, ¿no? De todas maneras, por este lado, como que ya de alguna manera ellos están satisfechos, claro, ¿no? De que ya hayamos comenzado esta limpieza, ¿no? Para dejarlo todo en un estado normal, ¿no? Que no los afecten. Claro. Sin embargo, a pesar de esta limpieza que ustedes están haciendo, lo más probable es que se inicie una acción penal, entendiéndose que ha llegado el fiscal ese día a hacer la intervención al interior de la fábrica. Bueno, en este caso el departamento legal de Abinca va a responder y vendieron la cárcel. Bueno, que en este caso vamos a restaurar más que nada todo, dejarlo libre de contaminación. Y para que en este caso no afecte a los pobladores, ¿no? Y evitar, y ya estamos tomando acciones también en nuestras plantas, ¿no? Correctivas, unos planes, tanto desde nuestro comité de seguridad. ¿Es la primera vez que pasa esa fuga de petróleo? Sí, es la primera vez. ¿Y a qué se ha debido esta fuga? Bueno, ha sido en sí a una picadura en una tubería. ¿En todo caso sería por falta de mantenimiento? No, no, eso es por allá del ambiente, ¿no? El tema del ambiente. Claro. Ahora, el otro tema que también la población conoce de Abinca es el tema del arrojo del desagüe aquí. Y bueno, eso se da hace muchos años y supuestamente hay un mal olor que se da a la ciudad a causa de Abinca. Bueno, en este caso no voy a responder, o sea, eso ya se encargará el departamento legal, ¿no? En este caso de responder. No, 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 no.